¡Hola, hola, cacetines! Bienvenidos a un nuevo vídeo de S094Gamer ¡Bienvenidos a Pokémon Negros Tartelos Capítulo 15! Vamos a continuar, vale, chicos Hoy tengo la quinta medalla, vamos allá A ver, no he venido a jugar con justo, se me ha olvidado Creo A ver No, está en todo juego ayer, vale, pues nada Vamos allá, a por ellos y ya está Voy a jugar con los no iniciales, vale Vamos a poner de primeras Están más o menos todos a un buen nivel, sinceramente Pero me gustaría jugar con los no iniciales De primeras, así que Vale, vamos allá Completo mi mismo Creo que hay que hacer Muchos combates en este gimnasio, me suena Pero bueno, ahora veremos Cómo se da la cosa y tal Es Spuntank Pesadilla de Pokémon, tío, Spuntank este Pero pesadilla, eh Creo que es siniestro veneno, se nos importa A ver un golpe de calor que le quita por los jajas Chupavidas Chupavidas Le quita jaja El golpe de calor, vale El tajo de oro que le quita Que encima se cura con los chupavidas Pero es que me quita mierda Entonces Tajo de tajo de oro, tajo de oro Agarrones se me va a quitar bastante Lo me quita según los peces que tenga Vale, fuera Muertos, Spuntank Dios ¿Por qué tanta experiencia? Vale, mi chino es un Pokémon de me Juan, aunque esté unos cuantos millones por debajo No le puedo hacer algo, claramente Vale Espabila Clavo cañón Es tipo bicho Clavo cañón Vale Vale, vale Clavo cañón Es que clavo cañón le va a hacer mucho el Oxiador Y no me fío, sinceramente Voy a sacar el Erbi Sabéis que puedo seguir usándolos porque yo dije 3 niveles por encima Y el máximo nivel es un nivel de 30 Así que puedo seguir usándolo Ya me corsé Oh, vale Tengo la fusión Mátalo, Erbi Vale, fuera Ah, no me da mucha experiencia Sinceramente Fuera Eh, voy a ir a curar, eh Ya, así de primeras Me gustaría que hubiera subido Cientemente Algún nivel más Juan justo O sea, el Growlite Pero no va a poder ser Un plato a mí Y no estoy muy confiando en este gimnasio Porque es que Sabéis que Que mi honor de no usar a los Iniciales cuando están por encima del nivel Aunque las reglas me dejan Vale Yo las reglas que he planteado Nos dejan Las dejan Todo por levelear De más Pero bueno Da igual A partir de ahora Si quiero seguir saltándome Los combates que pueda Y ya está Porque si no llegas Están leveando los gimnasios Que es la parte importante Y la parte importante Del bloque Los gimnasios O haré algún compate más Pero cuando vea que ya estoy Niveles cerca Me salto todo Y ya está Lo bueno es que A partir de aquí El nivel que salgamos de aquí Es el nivel que salimos Porque ya se puede levelear Porque hemos hecho toda la zona de arriba Sin quererlo Sin quererlo Ni beberlo Literalmente de más Mierda Hay que luchar contra él O sea Esto es increíble Porque si te equivocas Luchas contra él Sin uno Y me he equivocado Turwig Sí, pero tomanos una buena decisión Sinceramente Porque un tajo aéreo Te lo cargas Casi Pero se pinchea Vale, perfecto Tajo aéreo Y adiós Perfecto Ralts Ralts Para un Ralts Es una buena decisión Para el useador Por ejemplo Creo que había algún Ataje de tipo bicho No me vuelvo de negra Pero bueno Da igual Yo creo que un Patrullo No, quizá le quite bastante ¿Hidrochorro? ¿Por qué hidrochorro? A mi compañero Ralts Vale, nada Buena sombra Directamente Antigo cepa Soy tipo planta Ay, de verdad Vale, fuera Voy a quitar de primeras A Pretomer ya Eh, quizás Voy a poner a Yogi De primeras Ya a ver Que nos sacan ahora Los señores Hay que atacarle Igualmente Creo O no Se puede pasar Igualmente Antes Vale Otro combate obligatorio Qué pesados son Tío Son muy pesados Con los combates obligatorios Te lo juro Sacas Un baile Vale Sin problema Tengo un tipo volador A lo mejor tengo un montón de tipo hielo Entonces cuando no me voy a agarrir todo Ataque Un ataque puede hacer bastante Sinceramente Me hace mierda Reducción Ya empezamos Tío Golpe cuerpo Toma Forza bruta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta eres voladora Aguanta eres voladora Aguanta eres volador también Aguanta, 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 aguanta Aguanta La madre de otro lado al mundo Vale Se ha bajado la defensa Y se ha bajado el ataque Fuerza bruta ¿En serio tío? Se ha bajado la defensa Y el ataque O sea Dímelo pienso Descarga Sube de ataque Sube de ataque Sube de ataque Vamos ahí Viento plata Me da igual Ope Un río Nos vamos Reducción Qué pesado ¿En serio? Claro Es de relajo En serio Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Tampoco me evita mucho Vale Como murió Vengamos Nos vamos Fuerza bruta Menos mal Que no lo he usado ¿En serio tío? Me está tocando ya Todo lo gordo ¿Eh? No tengo que un ataque No falle creo ¿No? Por favor Acierta uno Acierta una fuerza bruta ¿Qué te cuesta? Venga Está bajo el ataque Que hay tan menos que antes Que se relaja un poquito Vale Relajo Es que con que le meto Una hostia Lo voy a matar Que no le da igual Con lo que sea Quinto plata Qué pesado tío Dale con uno Por Dios Dale con uno Por Dios Dale una vez solo Una vez Que se ha bajado la defensa Un montón Y nosotros Nosotros hemos subido el ataque No hay manera No, no Que no hay manera tío No hay manera Bueno Esto va a ser Aquí hasta que Hasta que Se decían a Hacer algún ataque Sinceramente O sea Tijera X A ver No, no, no Va a ser así todo el rato O sea Ya la fuerza bruta Cada vez va a ir quitando menos Mira lo que quita Ya es que es una vergüenza Lo que quita Hasta que se decida va a ser En serio Lo juro Vale Pues nada Aquí estaremos Porque cuando le dé un golpe Está muerto Por mucha reducción que tenga Uno lo va a tener que dar Uno lo va a tener que dar Es que me da igual Uno lo va a tener que dar Pasaron 84 años Y nadie le dio Es flipante Que no le den ni un ataque Ni uno Lo estáis viendo ¿No? Ni uno Vale Voy a cambiar ya Algún ataque Tiene que darle Fuerza bruta Ya no va a hacer nada a nadie Nos tiramos aquí Media hora Con el pain plum Pero es que me la pela Fuerza bruta Ya no va a hacer nada a nadie Renadoras Tampoco levita Igual Igual me deja Todos a poca vida Pero es que Vale Que siga Que siga Todo tuyo Ya se le cansará Ah que no le afecta Poyas Acabo de leer Que no le afecta Vale Total mental Solo hace bola volte Porque sabe que lo demás Es que Que asco de tío Vamos a terminar Los peces de bola volte Va a ser muy divertido Sinceramente Bola sombra No no Es que Es que No se puede reducir Más encima Vale Hombre Cata un ataque Y no lo mata ¿Habéis visto Lo que hace falta Para Madre mía El señor Lo que ha hecho falta Para acertar un ataque Reducción Es que no se ha olvidado Ya no tiene ataques Creo eh Muerto Que asco tío O sea que se ha caído un PS Pues nada Aquí estaremos Ah mira Y de repente Acertado dos heridas Yo la No 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 entiendo No 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 entiendo No No entiendo No Vale Oscuro que no entiendo Que cojones De que cojones va esto Pero lo entiendo Cero Simplemente Vamos a salir De verdad La vida eh Oscuro que la vida Vamos a salir para afuera Vamos a curar Porque hemos gastado Un montón de ataques Además Sinceramente Es cuanto menos Flipante Lo que acaba de pasar Os lo juro que es Cuanto menos flipante O sea Estoy grabándome bien ¿No? A ver si salgo ahora La conchinchina No Estoy saliendo en el centro Es Es muy flipante Os lo juro Que se haga reducción Tres veces Y ya que Que no haya atacado Ningún ataque De De Inicial de tipo agua Ningún ataque De inicial de tipo fuego Yo Yo he flipado Yo lo que es Yo como ángel He flipado Pero bueno Continuemos Vale Epa Epa Vale Pero flipando mucho Os lo juro Estoy flipando mucho Venga Bajamos Subimos Que esto estaba Porque hace el sol Antes cuando bajábamos Pero Y el último momento El relatorio Supongo antes del líder Pero no tenga nada En plan B Y podemos matarlo Rápidamente y fácil Porque si no Nos vamos a reír mucho Como si no Nos vamos a reír Gershan Mira aquí Pokémon No Gershan Tío A ver que hace yo aquí Un mofango Quizás Chupavidas Es igualador A ver Buah Pero no le baja la precisión Mierda Vale Si hace chupavidas Solo me da igual O sea Golpe crítico Es que es para reír Si no llorar Desde los golpes críticos ¿Por qué no le baja la precisión? Chupavidas Está muerto ya Gershan Con chupavidas Tío Dios Mujer tan con chupavidas Que se quedan tan anchos Tío Ala Fuera Ya si para el líder Ya creo que voy a poner De venir a los iniciales Porque es que Vamos a venir con Es que Me ha dicho que suba Algún nivel Y ya no puedo usar Los iniciales Claro Entonces A ver ¿Cuánto le queda Para subir aquí por ejemplo? Este queda poquísimo Al usuario creo que más de lo mismo No se le queda mucho menos Vale Vamos a poner Al usuario de primeras Y a ver que me saca el señor este 11 minutos para gimnasio ya Anda ¿En serio ha hecho eso? Oye pues está súper abajo Entre otras cosas Vamos a bajarlo rápido Vale Está abajo del todo De la mina Esto está guapísimo Sinceramente A ver Bueno, bueno No sé por qué Alucina tanto contigo Una dirigida Con Camila Pero ¿Por qué no me ha enseñado Que eres capaz? Quinta medalla Esa es la carcelosquera Sinceramente Vale Togepi Vale Empezamos bien con un Togepi Que no debería ser complicado El nivel 29 Tiene 29 el puto Togepi De los cojones Vale No, no es tipo normal Rencor Vale No, pero por qué le doy Vale, no Prefiero no darle Si a la venganza Si no le pegas A la venganza Si no le pegas No te hace nada Así que Vamos a seguir así Que ahora lo va a tirar Ah, y ataca antes que nosotros Fundamental Vale He quitado bastante masa cósmica No sé que hacía masa cósmica Si subía que La defensa Si subía las defensas Vale Renadoras Ahora somos más rápidos Vale Rencor Me ha dejado de renadoras Me da igual Yo creo que ahora entre Fundamental Y renadoras A lo mejor hasta muere No Directamente muere Ya está L kit L kit Vamos a seguir Tratando una bola de sombra En toda la cara Camuflaje Se camufla Tipo Tipo normal ¿En serio? Mira que había tipos No, tipo normal En serio Renadoras No sé porque sabe que tenía bola de sombra O algo de eso Si no Es flipante A veces Titular Me quita bastante Pero tengo Onda mental Más de renador A geomagular Vale, no ha hecho falta Los golpes críticos Vale Joltik Es su poder más alto Pero voy a sacar a Pretomer Porque es un joltik De Que puede tener Aguada de fuerza a lo mejor Pero sigue siendo un joltik Vale Nele 31 Nele 31 Es bicho Maquinación O sea, sí que podría usar En mis iniciales No, no, vamos a matar ya Pantalla 1 Me da igual Me baja bien a precisión Así que me da igual Y Sin usar los iniciales Vamos Muerto Me has pillado Pero que sepas que no me rendiré jamás Quinta medalla chicos Conseguida Vale Perfecto Ala Perfecto Vale Tenemos ya 15 medallas Episodio 15 15 medallas tenemos Si tenemos 15 medallas Es que Yo creo que no, sí No, tenemos 5 medallas En serio Vale 60 Tengo que decir nada más Estoy ya de este BT O no Ya sé que suena raro Pero esperarme En la hueva y en la ruta 6 Vale Tengo que ir para la ruta 6 entonces Lo que voy a hacer es curar Y ya poner a los iniciales De primeras Ahora sí Podría haberlo puesto O sea, no están al nivel 30 Sino que están al 31 No sé de qué dependen los niveles Pero algunas veces están mal O sea, la página que veo yo por lo menos Ya han dos veces que lo veo Y estoy en un nivel por encima De lo que he visto yo Sinceramente Ahora será por acá Ajá Este ya no tiene que luchar No va a querer luchar Porque Perfecto Y ya salimos fuera Perfecto Ay Bien Es flipante que las vidas Las pocas vidas que hemos perdido Ha sido dentro de De No en el gimnasio Es que bueno Sí, en el gimnasio Sí, verdad Que fue el gato de los cojones No me acordaba Si el gato de los cojones Llegamos cuatro vidas perdidas De momento Tampoco es tanto Sinceramente Si voy a hacerlo con vidas Si voy a hacerlo esto con vidas En vez de con starters Iríamos de puta madre igualmente Así que Ya sabéis que a mí las vidas De normal las pierdo luego en la liga Que soy un especialista En perder vidas en la liga Me pasa siempre Así que A ver, voy a mirar ya de vidas A los iniciales Así que Ángel Vete para adelante Quiero subirse al nivel 27 Para poder Puedan subir los demás Al Al más nivel No, estaba calculado Digo, 26 Sí Bel Oye Qué combate No me jodas Estaba pensando Digo, la he cagado No, no 27 más 5 72 26 más 5 71 Puedo usar, sí Sí Guau, qué pasada Genasa fallenza Vale, sí Ah, pero vete, te digo Que luego se te sube a la cabeza Te voy a retar Vale ¿Cómo han tomado la pava esta? Me he puesto de mineras un inicial Así vamos a darle rápido a esta señora A ver que me sacas Un ídol a la hembra Vale, de primeras no puede ser mejor Pokémon Además Que le sacamos un nivel Graniza Bueno Descarga, sube el ataque ¿Qué? Ataque especial, vale Tierra arriba Pum, pum, pum Y adiós Adiós, eh Adiós totalmente Por dos Y en ti vas un inicial Nos hemos subido el ataque especial Fuera Me da igual el granizo Marril Vale Marril en otra vida sería Tipo Ada Pero aquí no Obviamente Nos vamos Rencor me da igual Ah, me pega el granizo igualmente Bueno, este, vale Casi Serupción En serio Yo confío en Ángel Y sé que va a atacar Ah, no Me va a bajar el ataque El ataque especial mucho que ponía Este rayo ya he muerto ¿Y por poción, en serio? Tiene levitación ¿Tiene levitación? Tiene levitación Necesitamos caca Cuidado con eso Me lo envenena Bueno, me lo tengo que cambiar Hay que cambiarlo Sí o sí Que por culo me está dando El Marril este Rencor me da igual ¿Ves? Todo porque he usado Por disco, vale Todo porque he usado La hiperpoción Si no se estaba muerto Vale Jodes Marril ¿Otra hiperpoción? ¿Qué le pasa en la cabeza A esta señora? ¿Con las hiperpociones? ¿Cuántas tiene? Ah, la tía por allá Marril, adiós Ok, sí Mejor que la use con este Que... No, no sé qué ha dicho Pero lo voy a dejar Pink Knight, vale Sin problemas Voy a usar a Filar primero Hay que usar él Bomba Lodo Quita bastante Me quita bastante Y lo voy a cambiar Me quita bastante Y lo voy a cambiar Bueno, Bomba Lodo A lo mejor A quien no le hace tanto Voy a usar a Napoti Prefiero usar a Napoti Sinceramente Porque Bomba Lodo Me ha quitado bastante A quien me quita ¿Cuánto me quita? ¿Quiero me quita 50? No, me quita 30, vale 30 Sobre 30 me quita, sí Y ahora Con el Morisco Vamos a quitar bastante Porque Nos hemos puesto a Filar A quien no le hace mierda Pero retrocede Vale A ver si retrocede otra vez Tenemos suerte Este Pokémon es Es Dios Bueno, juro que este Pokémon Es Dios Este Pokémon es Dios Vamos, joder, vamos Fregar por ahí ya, hombre ¿Que ponía Luc- ¿Que? ¿Ponía Lucario? Vale Ah no, Wormadán Este es Acero Acero Bicho Es Es Acero Bicho Vale, perdona el chico Que ha entrado Eh, como iba diciendo Es Acero Bicho Voy a reforzarme ¿Cómo puedo fallar un refuerzo? ¿En qué mundo fallas un refuerzo? Vale ¿Eso que cambia? Los objetos aparecen, vale Da igual Lo voy a aguantar Sin que la venda ya se lo puedo aguantar Vale Me quita bastante ¿Eso que es? La miquita caca Quitamos más en general nosotros Con el propio cuerpo Y ya está Vale Fuera Bueno, mal Vale, no subí un nivel encima Perfecto No subí un nivel encima Así que perfecto Fuerte No sé tanto Me he penetrado Ah, me he regalado una mea Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Sí, por Dios Vuelo Perfecto Venga, vamos Adiós, tira Bueno chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Si os ha gustado Dadle a like Si no, no suscribiros Y nos vemos en el siguiente capítulo De Pokémon Negro Starterlog Un saludo y hasta la siguiente Chicos Adiós ¡Nos vemos en el siguiente capítulo Gracias por ver el video.